Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 2 de noviembre y la iglesia tiene la conmemoración de todos los difuntos Había un hombre que tenía tres amigos a los que apreciaba y atendía Un día ese hombre cayó enfermo de gravedad, le avisaron que se preparara para comparecer ante el juez Tuvo miedo de ir solo, se acordó entonces de sus amigos Tal vez quisieran acompañarlo y hasta defenderlo Para eso son los amigos, sobre todo en las horas de apuro Quiso llamar al primero y les puso el problema Él le respondió, poco puedo hacer por ti, lo que pueda lo haré Yo pago los gastos del viaje Realmente era poca cosa, lo que le interesaba era la compañía Quiso venir el segundo que le respondió, medio pesaroso Yo no puedo ir contigo hasta el juez, ¿entiendes? Cada uno tiene sus propios problemas, donde nadie entra Voy contigo hasta la puerta del tribunal y de allí me regreso Tampoco le servía El momento más difícil y decisivo era el interrogatorio ante el juez Casi sin esperanza, pidió que viniera el tercer amigo Este respondió con calma y seguridad Sí, yo puedo ir contigo Te puedo acompañar y estar contigo durante el interrogatorio ¿Cuáles eran los nombres de estos tres amigos? El primero es el dinero Paga el ataúd cuando morimos, pero solamente eso El segundo es la familia, nos acompaña hasta la sepultura Después se vuelve a casa No puede hacer nada sino rezar por los difuntos Y el tercer amigo, son las buenas obras Solamente estas nos acompañan hasta la eternidad Solamente ellas nos defienden ante Dios ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias!